La estrella de antaño La que antes era solo luz Cayó de repente Desde el azul del mundo Y el corazón se me encogía Ahora ya sé ¿Dónde te escondes tú? Ahora ya sé ¿En dónde habitas tú? Pero no sé El por qué has venido de nuevo Aquí, a mi jardín Porque a mí Se me ha caído Una estrella en el jardín Porque a mí Se me ha caído Una estrella en el jardín Ahora no sé ¿Qué hacer contigo? Voy a agarrarte Voy a adorarte Y lanzarte a tu cielo Porque a mí Se me ha caído Una estrella en el jardín Porque así Te has descolgado De tu otro tiempo Aquí En mi jardín Ahora ya sé ¿Dónde te escondes tú? ¿Dónde te escondes tú? ¿Dónde te escondes tú? ¿Dónde te escondes tú? Ahora ya sé A mi jardín Porque a mí Se me ha caído Una estrella en el jardín Porque a mí Se me ha caído Se me ha caído Una estrella en el jardín Ahora no sé ¿Qué hacer contigo? Voy a agarrarte Voy a adorarte Y lanzarte a tu cielo Porque En mi jardín Se me ha caído Se me ha caído Una estrella en el jardín Porque así Te has descolgado De tu otro tiempo Aquí En mi jardín Aquí En mi jardín En mi jardín En mi jardín En mi jardín En mi jardín